Con la banda Los Coyonquis Que vengan los intocables, que cantan a todo dar Con la música norteña, se emborracha Baltasar Que le toquen una pieza, al caballo bailador Baltasar es buen jinete, también es hombre de honor Para arrendar a su cuaco, de todos es el mejor Andamos borrachos todos, con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirvan más de vida, hasta que nos amanezca Que sigue el cuaco bailando, como el jinete lo manda Que me toquen Los Coyonquis, para seguir la parranda Que me canten mis canciones, mis amigos de la banda Baltasar sigue tomando, rodeado de sus amigos Ya llegó Bernardo Montes, que le gustan los corridos También su compadre Mayo, que es un hombre decidido Andamos borrachos todos, con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirvan más de vida, hasta que nos amanezca Y hemos ganado más delante, hasta que nos amanezca